Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todas, a todos. Gracias a la Comisión de Jóvenes por permitirnos un ámbito de reflexión. Para mí, por lo menos, inquietante, excitante, si se quiere la palabra, porque me parece que sirve la idea de trabajar o pensar estas categorías que Sebastián señalaba como universos muy complejos, que puede ser, en mi caso, que participo en política, que tengo una actividad política, puede ser útil para reflexionar sobre el presente, sobre la vinculación en el presente de los jóvenes con la política. Y también, si se quiere y si se me permite, poder intentar jubilar algunas percepciones y algunas ideas que hay sobre los jóvenes y la política. Y para hacerlo, y de alguna manera dejándome encuadrar por la convocatoria que habla del rock de los jóvenes y la política, me gustaría hacer un breve repaso histórico de los últimos 50 años del siglo XX, para tratar de llegar al presente y poder reflexionar de acá hacia adelante, hoy en el presente algunas preguntas, y de acá hacia adelante, qué es lo que pasa y cómo esta categoría jóvenes política se retroalimente y se modifica cotidianamente. Digo partir de la segunda mitad del siglo XX porque me parece que hay un punto de partida que yo voy a tomar, que es la posguerra, los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, cuando en Occidente se empieza a desarrollar, entre otras cosas, un bienestar. Y bienestar, y entre otras cosas, la universalización de la educación, sobre todo en la etapa secundaria, determinadas cuestiones que hacían a la posibilidad de acceder a recursos por parte de los jóvenes, que fueron desarrollando, entre otras cosas, patrones de consumo. Los jóvenes empezaron a consumir, se empezó a desarrollar un mercado para los jóvenes, y eso, acompañado de otras tendencias, empezó a generar una cosa que transformó el mundo, que la podríamos entepizar en el rock. Los jóvenes que nacieron a mitad de los 40, a principios del 50, es la primera generación que casi diría en siglos rompe las tradiciones. Históricamente, los hijos recibían de sus padres una transmisión oral de valores, culturales, donde se iba acompañado de una forma de vestirse, una cantidad de ritos, los conceptos, los valores de la familia, de la sociedad, y los hijos lo absorbían de parte de los padres, y eso se expresaba en el baile, en la forma de salir, se iban lentamente allornando. Quienes nacieron en este contexto histórico, enfrentan una ruptura por pionerales entre los hijos, dejan de vestirse como los padres, los hijos dejan de escuchar la misma música que sus padres, tienen formas de relacionarse con sus contemporáneos distintas, y empiezan a producirse transformaciones muy fuertes, que en algunos casos se escandalizaban. Chicas que usaban minifalda, movimientos del cuerpo al bailar que parecían que llamaban la atención, y eran cuanto menos provocadores, formas de vincularse, el primer beso, dónde... De alguna manera, esto empieza a tener un impacto muy fuerte, primero en el hogar, porque los hijos empiezan a discutir con sus padres, ya no se es abogado que lo dice el padre, ya no se va a estudiar Derecho por el ser padre, se empieza a discutir. Yo quiero hacer una carrera, yo quiero decidir, yo elijo. Ya no se llega a tal hora porque se dice, yo también puedo elegir mi horario. Y desde esa época quedó casi como congelada la idea que los jóvenes son rebeldes. Por naturaleza hay una edad donde el joven es rebelde. Entonces los jóvenes tienen que pelearse con los viejos. Más o menos una síntesis que para muchos se sintetiza en una época, que hasta inclusive hay una película que grafica con su título, esa idea, el rebelde sin causa. Estoy tratando de hacer una síntesis de todo este proceso. Y claramente los jóvenes, por el solo hecho de ser jóvenes, estaban unidos, tenían un programa común casi de acción. Bastaba mirarse y a todos, algunas cosas parecidas les pasaban. Todos venían de hogares con ciertas reminiscencias autoritarias, la institución escolar autoritaria, la universidad autoritaria. Entonces empezaba a haber como un caldo de cultivo que generaba que los jóvenes quieran romper eso. Y esto iba acompañado además de un sonido, de una música que hacía que los cuerpos se expresen de otra manera, se muevan de otra manera y eso no tardó mucho en el mundo en salir a las calles, en manifestarse en la política. Y si uno tiene que tratar de relacionar qué habrá pasado en el mundo para que en el año 68, por ejemplo, se hayan dado manifestaciones donde los jóvenes eran protagonistas. O hubo un colapso en todo el mundo y alguien puso algo en el agua que todos tomaban, o había una relación entre quienes cumplían 18 años, quienes cumplían 20, porque habían nacido en un momento histórico determinado. Esta cuestión en cada país fue teniendo características particulares. En la Argentina esa expresión de la ruptura se dio tanto en la cultura como en la política. Fines de la década del 60, casi toda la década del 70, los jóvenes que estaban influenciados por el rock directamente rompían todo vínculo con el tambo, por ejemplo. Hubo casi 20 años de ausencia del tango en las tendencias juveniles. Recién a mediados de los 80 se empezó a mirar y primero algunos dicen que fue la aparición de Goyeneche en la película Sur, algunos le reconocen a García y a Fito Pais en el entrecruzamiento musical, pero el tango casi como que en la década del 70 es una experiencia que se me escapa como ALA o algún grupo que usaba un bandoneón o algo por el estilo pero desapareció. Se rompía todo lo que estaba atrás. Y en política claramente se expresó en la elección política de muchos jóvenes que venían de familias básicamente nacionalistas, católicas, antiperonistas en opciones políticas contrarias a las de sus padres. Y no estoy haciendo una interpretación psicoanalítica pero no es el mío. Pero claramente los hijos rompían las tradiciones con los padres. El concepto del joven era romper con lo que hacían los adultos y los jóvenes tenían un programa por el solo hecho de ser jóvenes. La conformación familiar era vertical, la autoridad siempre la tenía el padre, la figura paterna, por eso de todas las cosas y de alguna manera en ese contexto vivió toda una generación y se construyó inclusive un imaginario de cómo los jóvenes tenían que vincularse con la política. Esta es como para mí como una primera cuestión. la primera cuestión. La segunda cuestión. La segunda cuestión.